hola chicos cómo están espero estén muy bien bueno en este cuarto periodo vamos a trabajar en nuestras obras de teatro nuestra creación de puestas en escena y para esto vamos a dividir el periodo en tres fases vamos a tener tres vídeos durante el periodo y cuatro encuentros virtuales entonces bueno vamos a empezar con el primer vídeo esta primera fase se llama preparación para la creación de una puesta en escena y para esto vamos a tener en cuenta los siguientes pasos paso número uno vamos a elegir la obra de teatro que vamos a trabajar vamos a elegir el elenco y entre todos nos vamos a dividir las responsabilidades paso número dos vamos a revisar las responsabilidades de cada una la responsabilidad del director del actor y de los encargados del vestuario utilería maquillaje iluminación paso número tres en este paso vamos a hacer trabajo de mesa vamos a revisar detenidamente el texto vamos a analizarlo y vamos a darle una caracterización a los personajes paso número cuatro vamos a analizar la estructura es decir revisar cada uno de los guiones de cada personaje revisar la estructura de las escenas y de esta forma darle un orden de creación paso número 5 proceso de puesta en escena en este paso vamos a realizar una serie italiana es decir decir el texto leyéndolo y no de memoria vamos a revisar las expresiones corporales es decir realizar algunas improvisaciones corporales y vocales paso número 6 repartición de personajes en el paso número 5 hacemos una serie improvisaciones una repartición al azar de de los diferentes personajes y ya en este paso número 7 teniendo en cuenta las habilidades de cada uno elegimos quién se va a quedar con cuál personaje paso número 7 montaje de secuencias en este paso vamos a revisar el orden de cada una de las escenas de cada una de las acciones de cada personaje y se revisa si el vestuario y el maquillaje es funcional para cada escena paso número 8 en este paso vamos a hacer un proceso de selección y fijación entonces primero realización de vestuario es decir vamos a revisar qué vestuario realmente es el apropiado para cada escena y cada uno de los personajes 2 revisar los ensayos de la obra decir qué día qué fecha y a qué hora se van a realizar cada uno de los ensayos cuáles escenas y con qué personajes a su número 3 ensayo de texto paso número 4 ensayos de acciones entradas y salidas ustedes saben que cada una de las escenas tiene una entrada una salida sea de texto o sea de acción y por último 5 el ensayo general se cuadran ensayos generales antes del día de la función para revisar algunos detalles y que todo salga muy bueno chicos espero que les haya gustado muchísimo este vídeo que les sirva mucho para este cuarto periodo espero verlos en las encuentros virtuales y los quiero mucho cuídense demasiado intenten no salir casi de sus casas y recuerden darle like al vídeo un abrazo